Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos todos sean una vez más a su Bienestar Único, aquí en su casa OVM Radio. La primera. Desde Miami queremos continuar bendiciéndolos y trayéndoles una información que por supuesto será de gran importancia para todos ustedes y su familia, porque queremos que lo compartan. Así es que bienvenido nuevamente es nuestro amigo y terapista desde Perú, Juan Román. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Gracias por venir otra vez. Gracias por la invitación. Juan, nos quedamos en la semana en que estábamos conversando, la semana pasada en sí, porque quiero que nuestra audiencia siga esta información y no queremos perder el hilo porque lo que tú estás hablando es sumamente importante para el mantenimiento, el cuidado y por supuesto la responsabilidad que nosotros tenemos delante del creador con nuestros cuerpos. Síguenos comentando por favor, Juan, cuán importante es el óxido nítrico y los otros productos también que posee Cayani. Claro que sí, Claudia. Habíamos estado hablando de que las células necesitan una cierta cantidad de nutrientes. Entonces, estos nutrientes van desde las vitaminas minerales y uno no el óxido nítrico, por eso le llaman la molécula de la vida, porque el óxido nítrico, como lo hablábamos anteriormente, es el que se encarga de darle el oxígeno a la célula. ¿Correcto? Correcto. Entonces, en la célula también estuvimos hablando un poco acerca de lo que era el voltaje que necesita para poder seguir funcionando sanamente y también la reproducción y la proliferación de las células sanas para poder tener un cuerpo sano y salud. Correcto. Entonces, tomando de eso, tomándonos de eso, las células a la hora de que están sanas con el óxido nítrico, están alimentándose con el óxido nítrico, lo que necesita también a su vez, y que Cayani lo tiene, son antioxidantes y minerales. Correcto. ¿Quién se encarga de darle el voltaje a la célula para que éstas estén sanas y también que comiencen a reproducirse de la manera natural y necesaria para el cuerpo? Se llama la mitocondria. Correcto. Esta mitocondria es una bacteria en realidad que se junta con la célula en algún momento de la evolución del ser humano y se implanta en ella y es la que nos ayuda también a tener vida en la célula. Y lo más gracioso es que esta bacteria o esta mitocondria es la que se encarga de la regulación del voltaje. Correcto. Ya. Pero a su vez es la que se oxida con mayor facilidad. Entonces, si tenemos oxidación, ya sea por toxinas, infecciones dentales, metales pesados como el mercurio en el cuerpo, pero podemos también atacarlos de alguna manera dándole ese óxido nítrico que Cayani lo tiene, que es 100% natural, que eso es lo que más hay que hacer hincapié, porque al ser 100% natural, sacada de los nitratos y los nitritos, no tiene efectos secundarios para el cuerpo. Correcto. Así es. Entonces, su uso puede ser tranquilamente, puede ser usado en el tiempo sin ningún problema. Y a su vez, al usarlo, estamos dándole a la célula esa parte de oxigenación que necesita para poder estar con esos voltajes necesarios para poder alimentar a los órganos también. Correcto. Sí. Y este óxido nítrico, acompañado de ya sea los otros productos que maneja Cayani, que son Sunset, si no me equivoco, que es con enzimas Q10, con vitamina E, etc. O los antioxidantes que se pueden también tomar, hacen de que tanto la célula, la parte de la membrana, como esa parte mitocondrial, estén sanas completamente. Entonces, haciendo una recapitulación de todo nuevamente, porque hemos hablado de varios temas que nos llevan a la misma vertiente que es la enfermedad. Si estamos con ese tipo de emociones, pensamientos negativos, haciendo de que nuestro cuerpo se acidifique, y el cuerpo que no puede mentir, nos hace una señal de dónde está gestionándose esa enfermedad, que al principio va a ser aguda y en el momento de atacarlo, pues, qué mejor momento para poder empezar a tomar uno ese óxido nítrico, acompañado ya sea del Sunset o ya sea del producto... Sunrise. Del Sunrise, que son los antioxidantes, para poder darle ese alimento que necesitan las células para que no se siga proliferando esa enfermedad en ellas. Porque a la hora que lo tengamos, esa célula con el voltaje necesario que nos da la mitocondria, y dada por el oxígeno exidio nítrico, y a su vez, la membrana celular que necesita todos esos minerales y esas vitaminas, van a hacer que la proliferación de esa enfermedad no se dé, porque ellos mismos la van a atacar porque están sanas. Correcto. Si a eso le manejamos una buena hidratación con agua que nos pueda otorgar electrones al cuerpo, no olvídate, se van a necesitar sanas por el resto de nuestras vidas. Wow. Y las emociones van a ser más fáciles de atacar. O sea, un equilibrio que podamos darle en el área eléctrica y en el área que son vitaminas, minerales, permite entonces al cuerpo mantener una salud, mantener los órganos y mantener lo fundamental que estamos hablando, que es la célula del cuerpo. Es correctísimo. Y a su vez nos da, al tener ya la información también corporal, y estando sanos, va a ser mucho más fácil poder llegar a entender qué emoción también es la que nos está haciendo que nosotros mismos hagamos, haciendo daño nosotros al cuerpo. ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a tener más tiempo para trabajarlo como terapeuta. Vamos a tener más tiempo para poder avanzar sobre ello y poder hacer lo que hablamos desde un principio, que yo tengo un cuerpo sano y una mente sana con una alma sana, porque esa alma ya está soltando todas esas negatividades con las que vinimos o aprendimos o que nos enseñaron esas creencias. Como pueden ver, la palabra de Dios no nos deja sin esa luz, como lo está hablando a través de la ciencia, Juan, de que Dios nos dice que nuestras generaciones también son parte importante y a considerar por parte de nosotros, de los problemas que hubieran podido tener nuestras familias, nuestros antepasados en el área de la salud. ¿Por qué? Porque esas pequeñas situaciones que pudieron haber tenido de enfermedad o de muerte también que hayan venido de las generaciones anteriores, también repercuten en nuestro ser y en nuestra generación. Por eso es importante que tengamos en cuenta la familia, tengamos en cuenta la información, saber qué pasó con nuestros antepasados en el área de salud, porque eso nos va a traer luz también para entendernos a nosotros mismos y cómo nosotros ahora podemos trabajar, no solamente creyéndole a Dios en su palabra, que Él nos dice que Él fue el que nos sanó, sino siendo conscientes también del área que nosotros debemos trabajar para que nuestra salud esté en mejores condiciones. Juan, continuando con lo de los productos de Cayani a la misma vez, quería comentarle a las personas de Perú, Juan estará trabajando con Cayani desde Perú, así que me gustaría, Juan, que pudieras hablarle a las personas que van a estar viendo el programa o que lo van a estar escuchando, tu información para que ellos puedan llegarse a ti y puedan recibir los beneficios y acceder a este producto. Claro que sí, Claudia. Yo voy a estar aquí con mi teléfono, que es el número 951-393-524, en el cual podrán encontrarles si necesitan saber más información y a su vez también poderles explicar un poco acerca de los productos, cómo es que actúan, para qué sirven y en conjunto qué es lo que se puede lograr con ellos y eso, y darles un poco más de salud y siempre acompañado de una buena alimentación con un poco de deporte. Eso nos ayuda muchísimo a seguir sanos. Correcto. Yo les quiero decir que Cayani estará abriendo operaciones en Perú y ya está trabajando y queremos invitar a todos aquellos que quieran trabajar con nosotros que también se acerquen a Juan porque él estará gustoso de poderles dar más información de lo que significa trabajar con Cayani y de lo que significa poder llevar esta información y esta salud que de alguna manera está promoviendo estos productos. Me gustaría mucho que nos llamaran aquí en Miami y también quiero invitarlos a ustedes a que puedan visitar nuestro centro de experiencia Cayani que se encuentra en el 900 del Northwest y la 25 calle. Quiero también dejarles saber que aquellos que vayan a través de OVM Radio, los que están escuchando, van a recibir un pequeño detalle allí. por favor avisen y díganle a la persona que está haciendo la presentación de que ustedes fueron invitados por Claudia Muñoz de OVM Radio y les van a dar un pequeño detallito que yo sé que les va a ser de muy buena bendición para ustedes. Y por supuesto van a poder saber de qué se trata y un poquito más de detalle. Quería dejarlos con Juan nuevamente para que Juan nos puedas decir el producto Cayani al trabajar en la célula. Tú como terapista y como persona que tiene tanto contacto con la salud de las personas allá en Perú, ¿cómo lo ves que va a poder funcionar y trabajar dentro de lo que tú haces? Mira, lo veo yo como producto de mucho éxito justamente por lo que hablábamos hace un momento. Tenemos productos que van a alimentar tanto a la célula como lo hablábamos como también la membrana celular, perdón, como hablábamos, pero también en la parte de los voltajes que necesita para poder alimentar a esos órganos. La célula necesita un voltaje para estar sano y si tenemos ese producto con el oxido nítrico que es 100% natural con cero contraindicaciones en el sentido de efectos secundarios pues nos está dando un plus para poder hacer que las personas tengan una salud no solo en el momento de la enfermedad sino también en un momento de mantenimiento en el día a día. Entonces eso es lo que hay que buscar tener una salud en el mantenimiento del día a día y no esperar enfermarse para poder tener estos productos que nos pueden ayudar a mantenernos. Sí, o sea, lo que quiero que podamos recapitular al tener las emociones que nos llevan a pensamientos negativos pero que si nosotros hacemos nuestra parte que es la que nosotros tenemos como decisión que tenemos la posibilidad de hacer de parte de nosotros vamos a poder ayudar aún a nuestra alma a que pueda sanarse en la parte emocional, ¿correcto? En la parte que son los sentimientos. Es correctísimo, es correctísimo. Acuérdate de que cuando una persona está sana es más fácil poder manejar y trabajar la parte emocional porque esa persona está de alguna manera contenta. ¿Me dejo entender? Pero si a su vez yo tengo una persona que está enferma y a su vez que está enferma tiene pensamientos nocivos y negativos y aparte de eso siente de que, en otras palabras, no puede salir de ese bucle de vida pues es mucho más complicado. Claro, claro. Entonces, al yo tener un poco al tener el trapeuto por alguna de las tres secciones ya sea álmica, por cuerpo o mente una luz como para que te diga empecemos una terapia por un lado o por el otro pues con esto vamos a poder lograr tener un cuerpo sano. Maravilloso. Un cuerpo sano es mucho más fácil poder entrar a la parte emocional para poder sanar esa alma que nos quiere a la que vino aquí a la tierra a la que vino a poder sanar muchas cosas no solo como lo dijiste tú anteriormente de uno sino de antepasados y cortar con esos lazos para que las futuras generaciones de esas familias estén mucho mejor. Correcto. Ahí es cuando la palabra de Dios nuevamente toma luz en todo esto porque el Señor dijo que cuando Él vino vino a terminar con las enfermedades y por supuesto con las maldiciones. Yo quiero dejarlos con esas palabras porque Dios es maravilloso y creo que nosotros tenemos que tomar más en cuenta su palabra y poderla llevar al diario vivir. Dios no quiere ser un Dios y se los digo así abiertamente un Dios religioso donde está encajonado en una cajita donde Él en realidad no está. Dios es el creador es el dueño de todas las cosas Él es soberano y está trayendo toda la información en esta época porque la necesitamos y necesitamos ayudar a nuestras generaciones a entenderse a sí mismas para poder vivir una vida mejor y creo que esta luz que está trayendo Juan junto a su servidora les puede servir no solamente a ustedes sino a sus futuras generaciones. Queremos bendecirlo. Esto ha sido Bienestar Único con Juan desde Perú y por supuesto con Kayani que permitiéndonos llegar a ustedes y por supuesto llegar con una bendición y con el amor que por supuesto desde aquí de Miami y de OVM Radio queremos darle constantemente. Esto ha sido todo muchas gracias y nos vamos a volver a ver el próximo martes y quizás no lo sé estará Juan con nosotros porque por supuesto Él ha sido una persona que ha compartido con nosotros de su tiempo de su trabajo de su conocimiento gracias Juan de todo corazón te doy porque ha sido realmente una labor maravillosa la que has estado haciendo con nosotros y para nuestra audiencia y para OVM Radio Gracias a ti Claudia por la oportunidad nos vemos pronto nos vemos pronto gracias a todos no se olviden suscribir a OVM Radio y también a Bienestar Único gracias